Y que... Hemos enfrentado a uno del universo 7 Después del 6 con Frost Después del 7 otra vez con Gotenks El primero fue Pan Y ahora en este cuarto combate Tenemos a Kiave Del universo 6 A ver, tampoco hay tantos personajes del universo 6 De hecho Botamo y Magueta creo que no están dentro del juego Bueno, estará Hit Supongo que nos enfrentaremos a Hit quizá en el Último combate preliminar Menudo paliza me han dado Y yo que creía que esto se me estaba empezando a dar bien Uh, Trunks seno ha caído No sabía que Vegetta tuviese un hijo tan hábil Me alegro de luchar contra ti Trunks ha caído de contra Kiave Ah, eres tú Lamento que hayas tenido que presenciar una derrota tan aplastante No he visto nada, pero bueno No me gusta perder, se nota que papá es tu maestro Ha sido un buen combate Tú también vas a participar ¿Qué te parece luchar contra mí en la cuarta ronda? Me encantaría ver eso Seguro que será un combate tripulante Espero que os esforcéis al máximo Os estaría animando Venga, ven No me voy a burlar de Trunks Jejeje, gracias Trunks Muy bien, Kiave Vale, ya está Hagamos que esto sea un combate memorable Venga, vamos a por ello Combate contra... Combate contra Kiave ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá en su equipo? Tendrá Vegeta, por supuesto Tendrá Vegeta Tendrá una figura de sí mismo Y no sé ¿Qué más podría tener? Frost, quizá Hit Quizá tenga Champa No sé si hay figuras de Champa De Bills y de Whis Si hay De Champa y Vados No lo sé Seguramente haya Vale Ahí tenemos el equipo Tiene a Frost Freezer Tiene a Kiave Y a Vegeta Y por último a Goku Vale Ojo Ojo Las figuras Bastante rápidas todas Me va a ganar en velocidad Casi seguro Me va a ganar en velocidad Pero vamos Casi seguro Vale En el medio coloca a Goku Como figura defensiva La derecha tiene a Frost En la izquierda Bueno La derecha realmente tiene a Freezer Y la izquierda tiene a Frost Hablando de nuestra izquierda Y de nuestra derecha Evidentemente Bueno Aquí todas las habilidades Que sigue muy bien Fase de Bomba de Energía Vale Fase de Bomba de Energía Vamos a pillar hoy un 34 Y somos más rápidos Por poco Pero somos más rápidos Vale 280 En principio No nos debería ganar Ni con un 300 Nos ha ganado con un 290 Tío Estábamos nosotros por encima Con un 0-1 1% más Bueno Con un 10% más Nos gana Tío Problemas ¿Eh? Problemas Este Freezer No lo he visto yo Si era de ataque Ahora No sé 3.207 Tío Y teníamos con Cell 3.200 ¿Cuánto? Teníamos 3.200 Y algo con Cell Y nos ha metido 3.207 Vale Goten Va a aguantar Evidentemente Pero tenemos ya problemas ¿Por qué? Porque Freezer No va a ser golpeado Y porque Goten Se ha llevado un golpe Principalmente Vale Esos son los dos grandes problemas Goku debería caer 17 No me decepciones Goku tiene que caer ¿No? 17 No, 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 no Ataqué No, tío No me jodas Tío No me jodas Hemos perdido el combate Podemos decir Que hemos perdido el combate No he golpeado a Freezer Solo he golpeado a Goku Y encima se ha quedado vivo A 82 Vaya tela, tío Vaya tela Pues nada Pues vamos con 18 Y vamos a volver a perder En velocidad Porque además Ahora, mira Ahora además Me saca los dos de velocidad Me saca a Vegetta Y a Frost Y por la derecha Tenemos al Señor Kiave En Super Saiyan Que va a golpear Somos más lentos Somos más lentos Cosa que ya era evidente Y vamos a ver Vamos a ver Porque ahora mismo Gotenks va a recibir otro golpe Que va a golpear Vegetta Que es una figura de velocidad Así que entiendo Que no va a meter tanto Y aquí Frost también es de velocidad Así que entiendo Que 18 De alguna forma va a aguantar Bien Vale, 18 aguanta bien Y esto La habilidad que tiene esta Frost Es peligrosa Baja un 50% Al ataque de defensa De los enemigos golpeados Vale, ataque aquí Vegetta Gotenks aguanta bien Y ojo porque La habilidad de personaje Menos 500 Al ataque de los rivales Vale Ya tarde Ya para este turno No va a valer No sé si se mantiene Para la siguiente Solo le mete 1000 De daño Lamentable Y aquí Vegetta Pues vamos a ver Lo que le mete Gotenks Vale, ataque extra Hombre, gracias Gracias Antes hemos echado En falta un ataque extra Bien de Gotenks Bien de 17 A Goku Que se ha quedado Con 82 de vida Y esos 82 de vida Seguramente nos va a joder El combate Porque ahora mismo Debería tener Kiabe Solo 3 figuras Y no tiene 3 figuras Tiene 4 Vale, aquí Kiabe se va a llevar A un golpe Y lo bueno Es que ha perdido Una figura De velocidad Lo bueno Es que ha perdido Una de las 2 figuras De velocidad Así que Puede ser que En el siguiente turno Luchemos un poco más Esa velocidad Porque en este turno Estaba claro Que vamos a perderla Vale Se queda solo Con una figura De velocidad Nosotros no vamos A mantener igual Nos vamos a mantener igual Tenemos el ataque Definitivo además Y tengo todavía 9000 de vida Así que aunque Aunque ponga En la izquierda Vamos a ir bien Vale Ha sacado a Freezer Ha sacado a Kiabe Y ha sacado a Frost Podría haber dejado a Frost Fuera la verdad Nos habría venido bien Que hubiese dejado a Frost Fuera Pero no vamos a tener Esa suerte Y son más rápidos Aún con una figura De velocidad Solo son más rápidos Nada Había mucha diferencia Había mucha diferencia Ahora que es imposible Perdemos a Goten Y perdemos el combate Perdemos a Goten Y perdemos el combate Prácticamente Aquí me va a golpear Kiabe Me da igual Aquí Frost va a golpear 18 Espero que 18 aguante Vale 18 aguanta 18 aguanta Pero Goten No va a aguantar Ni de coña Goten Cae Y con eso Perdemos el combate Sinceramente Ha habido Ha habido una clave Que ha sido Goku Ese Goku que ha aguantado Joder Y encima me equivoco Encima me equivoco Estaba pasando ya Completamente Vale Aquí 17 va a golpear Nos quedamos ya solo Con tres figuras Una de ellas es Broly Que tienen poquísima defensa Y poquísima velocidad Por lo que vamos a perder En velocidad de siguiente turno Y Broly pues Va a irse calentito Y además Hemos perdido la oportunidad Del ataque definitivo Posibilidades Casi nulas Casi nulas Lo ideal sería Poner a Broly delante Sí pues claro Lo ideal sería Poner a Broly delante Pero si pongo a Broly delante Con 590 de No Con 0 de defensa Ya Es que 0 de defensa Si pongo a Broly ahí delante Con 0 de defensa Va a caer de un golpe De cualquier golpe Hemos perdido Porque tiene el ataque definitivo Si no tuviesen el ataque definitivo Igual había una mínima oportunidad Pero teniendo el ataque definitivo Ya No hay posibilidad alguna No Y encima pilla un 300 Le estaban saliendo 100 105 Y pilla un 300 Voy a pasar el combate Porque hemos perdido Hemos tenido mala suerte Porque ese Goku Tendría que haber caído Por ejemplo Hemos tenido mala suerte Con eso La velocidad al final Bueno Es que Si tenemos menos velocidad ¿Qué vamos a hacer? Estoy pensando Posibilidades Otras tácticas Podríamos ir con Cell Y con 18 Es que no es la mejor opción Ir con Cell Y con 18 ¿Por qué? Porque Cell va a caer de un golpe Cell cae de un golpe Esto es una realidad ¿No? Cell cae de un golpe ¿Vale? Esto Es así ¿Vale? Esto es así Cell cae de un golpe Pero quizás Si pongo a Cell Y a 18 Aquí en el mismo lado Pues Quizás podemos hacer algo más No sé Si dejamos el medio libre Quizás No sé No sé Estoy pensando Estoy pensando posibles Combinaciones Vamos a ir así Por ejemplo Nueva táctica Que va a salir bastante mal Parece Va a salir bastante mal Va a caer Cell ¿O no? Cell va a caer seguro Pero mirad Somos más rápidos Somos más rápidos Es que es clave Es clave ser más rápidos Cell va a caer Pero puede que aguante un golpe Si aguante un golpe Si aguanta un golpe Va a ser bastante clave Va a ser bastante clave Va a golpear primero Frost ¿Frost va a reventar a Cell de un golpe? Pues hay que confiar en que no Si Frost no revienta a Cell de un golpe Va a ser perfecto Porque Cell va a recibir los dos golpes Y eso va a estar bastante bien Vale Aquí Goku Bueno Ahora no va a caer evidentemente Porque están golpeando dos personajes Dos figuras de velocidad Pero sí que se va a ir calentito Goku se va a ir calentito Y aquí Goten Va a golpear Aquí a ver Le va a quitar Pero bueno Ahora mismo esto no es relevante Vale Y ahora Me atacan a mí Este golpe de Vegeta me da absolutamente igual Me quita dos mil Me quita nada Y aquí la clave es que Cell aguante Cell aguanta Así que perfecto Porque ahora va a golpear a Goku Que sí que va a terminar de reventar a Cell Pero bueno Solo he recibido daño Cell realmente Yo he recibido daño también como maestro Pero No lo considero relevante Ni mucho menos La cosa es que ahora Tenemos que volver yo creo a la táctica original Con Gotenks y 17 Ahí juntos Problema Que ya sí voy a perder la velocidad El problema es este Ya sí Ahora sí me voy a perder en velocidad Porque Sigue manteniendo Dos figuras de velocidad La La IA Y encima le va a sacar Los multiplicadores de la vida Claro Es que encima saca el 300 siempre Tío Encima le saca el 300 siempre Tío Es increíble Vale Me llevo yo un golpe Se lo va a llevar Gotenks Que va a aguantar el golpe de Frost Y se va a llevar un golpe 18 Y no sé hasta qué punto Va a aguantar el golpe de Freezer Vale aguanta Perfecto Perfecto Era clave Era clave que aguantase Tenemos ataque definitivo Para el siguiente turno Pero es que voy a ser más lento Es que voy a ser más lento Freezer se va Calentido En mitad de vida Más o menos Y Frost Sería ideal que cayese Sería ideal que Frost cayese Porque es un personaje muy pesado No va a caer Ataque extra Vale Vale Ataque extra Y Frost cae Gracias Gracias porque Frost Es pesadísimo Vale Frost fuera Y ahora 17 Vuelve a golpear Vuelve a golpear aquí A B Que está allá en 10.000 Se va a quedar en 6.000 O así Se va a meter 4.000 Más o menos 4.500 Se queda en 6.100 Y ojo Ataque extra Ojo que se va a quedar Quizá en 5.000 ¿Eh? Quizá se queda En 5.000 Incluso menos 4.063 Quiave Vale 4.063 Quiave Vale Igualmente Vayan a ser más rápidos Pero no tiene ataque definitivo No tiene ataque definitivo Así que esto puede hacer Que ganemos el combate 18 va a caer En este turno Y la clave Es que no me ponga Dos figuras en el medio Porque si no puede ser Que me revienta Gotenks Antes de hacer el ataque Va a poner la clave Uff Joder Más 1.000 a la velocidad Ciave Más 1.000 a la velocidad Vegetta Menos 1.000 ahora De 18 Que Bloquea el 1.000 De De clave Nos subimos defensa Nos subimos velocidad Vamos a perder en velocidad Seguro Perdemos Pero vamos Y perdemos Perdemos Porque es que le saca El 300 todo el rato Tío No ha habido un turno En el que le saquen Malos multiplicadores Tío A ver El golpe este Vegetta me da igual El golpe clave es este Si nos revienta Gotenks Se nos puede ir a la mierda Quizá tendría que haber puesto 17 adelante Oh Gotenks Eres clave Gotenks Acabas de salvarnos Y ojo Que le hemos bajado 500 al ataque Igual hasta 18 aguanta Cosa que veo ya más difícil Pues aguanta Pues aguanta Gracias a la habilidad De Gotenks De bajar el ataque Cuando el La figura está Menos del 50% Vale 18 Kike Va a dejar con vida a Goku Pero vamos a meter ahora El ataque definitivo Con Gotenks Que va a reventar a Goku Y puede ser que incluso Revienta al maestro Revienta a Kyabe Y con esto ganemos Sé que pone Kaba Pero la pronunciación es Kyabe En el anime es Kyabe Y ojo al golpe Que No va a reventar A Kyabe Que se queda a 300 ¿En serio? Increíble Se queda a 306 Vale Pero de las nuestras No ha caído ninguna figura Y aquí Kikekyabe Aquí Kikekyabe Vale Con esto ganamos el combate Con esto Ganamos el combate Porque se queda solo con dos figuras Y ya Es que ya no me va a ganar En velocidad ni de coña Por muy rápidas que sean No me va a ganar En velocidad ni de coña 4.000 2.000 6.000 y pico Tenemos 8.000 Ahora mismo Si metieras a Si metieras a Broly Perderíamos un poco en velocidad Vamos a dejarnos el Broly De tonterías Ojo Vegetta Por la derecha ¿Cuánto tenemos de daño Nosotros? Bueno Nada Si está a 300 Kyabe Nada 2.80 No me tienes que ganar Ni de coña Venga Hasta luego Venga Hasta luego Gáname ahora en velocidad Crack No he quedado lejos Teniendo en cuenta Que tenía Que tenía la vida Que tenía Que tenía Dos figuras Quiero decir Ganamos el combate Aquí Kikekyabe Combate difícil Hemos perdido la primera vez Hemos ganado la segunda Combate difícil Sobre todo por el tema velocidad Sobre todo por el tema velocidad Que era más rápido siempre Tío Tenía dos figuras de velocidad Bastante rápidas Y además Las figuras El resto de figuras Que tenía también Eran rápidas Así que Ha estado ahí Molestando bastante Kyabe Y este es el cuarto combate Ganamos este cuarto combate No está nada mal Cargando Tiempo se carga a infinitos Vale Ya está Experiencia de figura Zenish Y experiencia de maestro Nueva historia Si hay nueva historia Que será el quinto combate Que veremos en el siguiente Episodio Uff He perdido Ha sido un buen combate Muy bien hecho ¿Qué quieres decir Como muy bien hecho? Que yo siento el tiempo ¿Qué es eso de animar A ambos bandos? Si no ganáis Tendremos problemas Sí, cierto Perdona Bueno, aunque yo Ya he perdido Así que Ya lo sé Recibí el informe Menuda decepción Solo quedáis dos Más os vale dejaros la piel En los dos siguientes combates Pues sí Lo siento Pero esto no es para mí Yo te animaré Pues vale Pues muy bien Trunks Pues con esto Dejamos el episodio de hoy Vale Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós